de la Universidad Autónoma de Puebla, la undécima campaña de alfabetización. El rector, Alfonso Esparza Ortiz, dio el banderazo de inicio. Participan 91 estudiantes, quienes enseñarán a leer y a escribir a 600 pobladores de 54 comunidades en cuatro municipios, Chignahuapan, Tepeyahualco, Pahuatlán y Chilajonei. El rector, Alfonso Esparza, dijo que con este programa la BUAP forma estudiantes conscientes y comprometidos con la construcción de un mejor país. También dio a conocer que en los próximos meses pondrá en marcha el programa Universidad en Comunidad, a través del cual las escuelas comunitarias del Cerro del Marqués, de Barranca, Onda, de Aquiles, Cerdán y de Canoa se transformarán en centros de servicios escolares de investigación y difusión de la ciencia. Esta nueva estrategia hará posible aportar al desarrollo de estas colonias y abrir espacios para la formación de los universitarios en contextos reales, de manera que podamos seguir atendiendo y aprendiendo unos de otros, apoyándonos mutuamente y desempeñando la responsabilidad social que lleva a cabo la benemérita Universidad Autónoma de Puebla.